hola amigos hola 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 ¿cómo están el día de hoy? bueno espero que te encuentres muy muy bien y bueno en este vídeo quiero invitarte que si aún tú no te suscribes a mi canal vayas al botón que dice suscribirse ay ya fue el aire y bueno también invitarte a que formes parte de los miembros de mi canal y obtengas un vídeo exclusivo para ti por semana entonces en este vídeo quiero hacer un story time de por qué me fui de tiktok más o menos a finales del año 2022 en diciembre comencé a utilizar tiktok como plataforma para crear mi contenido en ASMR lo más extraño fue que cuando llegué yo a 800 miembros tiktok me desbloqueó la función para hacer los live siento que ahí la desbloqueé hasta los mil miembros no sé por qué pasó eso pero bueno yo empecé a grabar los live en tiktok y recuerdo que pues la verdad no me iba bien en el aspecto que tenía pues muy poquita gente que se conectaba entonces yo seguía subiendo pues mis vídeos como de humor y cosas así hasta que pues cuando empecé a hacer live en un día se me ocurrió subir un vídeo donde yo me ponía una piedrita y les decía que por cada persona que entrara a like y mandara un regalo pues yo me iba a poner una piedrita en la cara como una dinámica no yo la verdad lo vi algo muy normal algo no sé algo simplemente una dinámica de convivir en tiktok y mi sorpresa pues el vídeo se hizo muy viral ahora creo que tiene 2.5 millones de vistas no lo sé el chiste es que se fue viral pero también llegué a tener mucho hate y recuerdo perfectamente que en ese live de repente yo estaba muy normal cantando cuando empezaron a haber más y más y más y más personas y mandándome regalos y también muchas otras personas como diciéndome cosas, insultos, de que ponte a trabajar eres una esto, eres una el otro bueno la verdad yo tenía pues realmente semanas que había iniciado ahí en tiktok por lo cual no entendía muchas cosas no sabía poner moderadores, no sabía añadir bien los objetivos, no entendía nada realmente en fin pasó el tiempo y la verdad seguí yo haciendo mis live y pues gracias a Dios en esos meses a mí me fue muy bien en tiktok fue aproximadamente de diciembre a febrero que yo conté lo que había ganado y más o menos estaba entre los 30 y los 40 mil pesos de esos 3 meses algo cual no es algo que yo siga ganando hoy en día se los aclaro y es algo que jamás he ganado aquí en youtube en un mes ni en pues 5, no, ni en 3 meses entonces en ese aspecto la verdad yo estoy bien bien agradecida con Dios de la oportunidad que me dio de estar ahí y de las ganancias que pude yo obtener ahí la razón por la cual yo me tuve que ir de tiktok no fue por falta de dinero ni tampoco por el hate que pudiera recibir porque con el tiempo las personas me fueron aceptando ahí la razón por la cual yo dejé tiktok fue porque era a mi forma de ver algo muy esclavizante para mi como esposa y como mamá, como mamá de casa de hecho ustedes recuerdan que yo dejé incluso de subir videos aquí en youtube porque pues obviamente yo estaba teniendo mi mayor fuente de ingresos de la otra plataforma y también pues estaba consumiendo mi tiempo de manera que pues ya no podía yo hacer los videos como comúnmente los hago hoy en día pero yo siento bien bien sin ser amigos con ustedes y lo comento porque obviamente me lo han preguntado y decidí pues compartir mi experiencia, mi punto de vista a lo que sea de adecua a mi, a mi persona porque obviamente yo lo quiero hablar con respeto porque yo sé que hay otras chicas de la ASMR que hacen sus lives super lindos y tienen muchísimos seguidores y porque yo respeto la postura de cara de quien por eso digo que yo hablo desde mi punto de vista y desde mi perspectiva pero lo que yo digo es que yo sentía que eso me consumió el tiempo y me consumió pues la energía porque pues yo hacía los lives, terminaba a la una de la madrugada entonces al otro día me levantaba a las 10 de la mañana porque obviamente estaba desvelada y luego pues me levantaba, daba de almorzar rápido todo y para la una de la tarde o dos ya estaba yo haciendo otro live y luego hacía el otro live que terminaba como a las 3 y luego pues ya llegaba a hacer de comer me ponía a hacer de comer pero se dan cuenta que eran varias horas en la noche empezaba como a las 9 o 10 y pues eran varias horas que yo no podía en la noche ya estar con mis hijos pero la película con ellos a mediodía ya andaba cansada, andaba fastidiada cuando había la comida ellos no podían pues obviamente no tenían que estar haciendo ruido ni en la noche ni a mediodía y ya obviamente tenía de las, por decir de las 3 adelante que parecieran muchas horas pero no me rendía el día porque tenía ya que lavar, que trapear, que acomodar esto que limpiar, que pasar tiempo con mi familia y yo sentía que no podía hacerlo todo a la vez entonces duré varios, pues 3 meses así y siento muy muy constante en TikTok y de cierta manera para mi también se volvió como una adicción estar ahí sentía yo que tenía por decir un rato libre que estaba acostada en la cama y yo decía no es que mejor me voy a poner a hacer un live yo estaba, pues si ya todos estábamos acostados y yo decía no que hago acostada mejor hago un live empecé a tener como esa adicción de estar en el live de tener un ingreso porque obviamente había veces que tenía buenos ingresos pero había veces que no porque en TikTok todo lo que ganas lo ganas por las donaciones y los regalos de las personas o sea, TikTok como tal no me pagaba a mí ni un peso o sea, no ni porque yo subiera videos porque esos videos pues no están monetizados entonces por esa razón en una ocasión recuerdo que en la noche le dije a mi esposo estaba yo haciendo live y mi esposo empezó a roncar entonces mi esposo empezó a roncar y yo le dije pues que estaba haciendo mucho ruido y se fue a la sala y y me y hacía tanto calor y que me dio me sentí tan mal porque obviamente pues él estaba ya sufriendo el calor y yo acá grabando en el aire entonces pues recuerdo que a partir de esa noche dije pues ya no ya no voy a volver a hacer los live en la noche y si los hago van a ser muy esporádicamente y actualmente pues cada que hago live es cada semana o cada quincena realmente pues es muy poquitito lo que lo que yo transmito ahí y obviamente ahora cuando transmito también no tengo la misma respuesta que tuve en esos meses porque el algoritmo de tiktok lo que tiene es que quiere que tú estés ahí siempre si tú dejas de transmitir la plataforma también dejas de recomendarte de salir que salgas en partido o sea es muy difícil ya me lo habían dicho antes y yo lo comprobé cuando yo me fui de tiktok e intenté regresar alguna vez fue muy poquita la gente que yo tenía siento que al principio podía tener 600 personas 700 después regresé con 40 con 40 con 50 con muchas duras penas algunas veces perdón es que pasaron las tortillas sin sus ruedas entonces a lo mucho lo que yo llegué a reunir nuevamente 100 150 y eso extrañamente por lo general pues tenía yo 40 personas 50 entonces dije pues no tienen caso que yo esté aquí dos horas solamente y pues nada más no estaba no estaba teniendo un fruto como tal ay amigos vean es que tengo caspa en cambio en youtube se me hace una plataforma mucho más sana a mis necesidades porque aunque no gano lo mismo gano muchísimo menos aquí pero soy dueña de mis tiempos no necesito estar aquí presente en vivo saben yo puedo grabar estos videos como ahorita cuando mis hijos están dormidos en la mañana y editarlos y subirlos a lo largo de la semana y lo que me gusta también es de que aquí yo no gano de lo que ustedes dan directamente a excepción de los miembros sino que lo que yo gano aquí es porque la plataforma me está pagando me está pagando por los anuncios y me está pagando por las vistas de los anuncios en las vistas pero bueno eso era algo que yo quería comentárselos a ustedes eso era algo que yo quería comentárselos a ustedes porque algunos me habían preguntado que porque ya no hacía tantos lives básicamente la razón tal cual es porque sentía que le dejaba yo todo mi tiempo mi esfuerzo o mis ánimos a la plataforma y no a mi familia y pues simplemente puse en una balanza lo que para mí era significante más significante y pues obviamente opté por pagar el ritmo de eso y bueno sigo de vez en cuando por ahí activa en tiktok y la verdad también lo disfruto mucho pero creo que yo más me acomodo también aquí en youtube una de las cosas una de las cosas que yo hago ahora son vender videos personalizados videos exclusivos o motivarlos a que estén en parte de los miembros del canal porque es una manera en la que yo puedo tener una ayuda extra que ahora ya no tengo en tiktok pero no pasa nada amigos es algo muy normal y mi respeto la verdad para todas mis amigas y compañeras que hacen lives ahí y que o sea yo las veo y digo no pues la verdad yo no pude con el ritmo o sea yo no pude me supero pero yo veo quienes pueden y están con todo y les va muy bien gracias a Dios y al cabo eso es lo importante que cada quien nos acomodemos donde nos sentimos más cómodos que cada quien estemos donde estemos más pues sí más a gusto que a justicidad más cómodos y bueno este es un pequeño story time espero que les haya gustado te mando un beso y espero que no hayan escuchado mucho ruido segundo bye